Hola a todos y una calorosa bienvenida de nuevo a la cumbre mundial de la diáspora. Nos y yo encantada de estar con ustedes de nuevo y gracias nuevamente por su paciencia. Esas últimas, esas negociaciones de último minuto ya sabemos que pueden tardar, pero encantados de estar con ustedes. Encantadas. Qué jornada más maravillosa tuvimos ayer y esta tarde habrá naciones que tendrán la oportunidad de reflexionar sobre el resultado de esta conferencia, el documento, la declaración de Dublín, que representa una creencia firme en la diáspora como fuerza de impacto en todos los pilares del sostenido, el desarrollo sostenible y de que un futuro nuevo de compromiso a la diáspora pueda emergerse. Entonces vamos a hablar de las perspectivas del foro de examen en Nueva York y la siguiente cumbre de la mundial de la diáspora en el año dos mil veintiséis. Recuerdan que su participación de verdad importa. Por favor, envíenos nuestras preguntas, contribuciones mediante el chat de Zoom o levante la mano si están aquí con nosotros en Patrick Hall. Y si quieren hablar del documento, por favor, levanten la mano virtual en Zoom. Por favor, mencionen su organización, su país y su nombre. Y por favor, con sus comentarios puedan emplear el hashtag EDS Dublín. Vamos a seguir adelante con esa discusión y vamos a darle la bienvenida nuevamente a Colin. Que Colin Brophy, ministro de Ayuda para el Desarrollo y el Exterior y la dióspra de Irlanda y viceministra, vicepresidenta de la OIM, señora Daniels. Bueno, gracias. Hola, estamos al final de casi tres días de discusiones estimulantes, intercambios. Ahora estemos bien claro cómo podemos seguir adelante sobre el entorno y el medio ambiente y donde las diásporas pueden maximizar su contribución al desarrollo. No estamos volviendo a inventar la pólvora. Los migrantes de la diáspora siguen contribuyendo y siempre lo han hecho a sus países de destino y de origen. Lo que estamos haciendo aquí es construyendo ya sobre una base sólida de buenas prácticas establecidas y tenemos ese compromiso de que un mayor compromiso con la diáspora sea una realidad. Y aquí es el punto de partida de un nuevo abordo específico a la diáspora. Podemos ver que nosotros como gobiernos podemos igualar los esfuerzos que han hecho las diásporas alrededor del mundo como respuesta a las crisis y estamos viendo todo lo que se está haciendo por la diáspora ucraniana para apoyar a sus compatriotas que se han visto obligados a huir de sus casas. Y lo mismo están haciendo diásporas en todo el mundo para sus compatriotas. Y ha sido muy enriquecedor las experiencias que hemos compartido en los últimos tres días. Tenemos que hablar del sufrimiento humano y de nuestra obligación clave de responder ante ese sufrimiento. Y crear un mundo con una migración ordenada, segura y regular no es nada que los gobiernos puedan hacer por sí solos. Crear un mundo en el que los migrantes en las diásporas tienen ese poder para poder contribuir al desarrollo no es nada que el gobierno pueda hacer solito. Y ir moldeando un mundo en el que los migrantes y las diásporas se ven como activos positivos y no amenazas. No amenazas no es nada que los gobiernos puedan hacer por sí solos y es por eso que un resultado clave de nuestra cumbre es una alianza mundial para la diáspora que junta a gente de la sociedad civil, gobierno y el sector privado. Y vamos a aportar toda una cantidad de conocimiento a la mesa. Las diásporas son diversas por naturaleza. Se originan de y viven en países alrededor de nuestro mundo entero. Todos se encaran a retos bien específicos y hay muchísimas cosas que podamos compartir y aprender los unos de los otros. En la declaración de Dublín nosotros comprometemos a facilitar estas conexiones que hacen que este tipo de aprendizaje sea posible, reconociendo que estas conexiones que se solapan son un recurso, pero bien importante. Y construyendo sobre esos recursos podemos mejor abordar los temas importantes a los que nos comprometemos a encontrar soluciones tangibles y factibles. Y cómo mejor podemos aprovechar el capital económico de los migrantes y las diásporas. Qué más podemos hacer para ir construyendo las capacidades de las organizaciones de la diáspora y cómo podemos mejorar y comunicar lo que las diásporas ya contribuyen y qué es lo que podemos conseguir que funcione de mejor manera. Cómo asegurarnos de que los hombres y las mujeres que conforman las diásporas estén participando en el abordaje de los retos principales a los que se enfrentan a este mundo, incluyendo el conflicto y el cambio climático. Cómo podemos ir en contra de esas narrativas que engañan y que cultivan hostilidad y miedo y que van en contra de lo que los migrantes han y pueden lograr y que podemos hacer para luchar contra la xenofobia y racismo que previenen que los migrantes de las diásporas puedan cumplir con su potencial pleno. Nosotros en Irlanda hemos podido contribuir y entrar en contacto con nuestra diáspora sobre todos estos temas y los beneficios que nos salen de esas relaciones se extienden en todos los elementos de nuestra sociedad, apoyando nuestro bienestar en casa y fuera. Y también tenemos una obligación compartida como miembros de la OIM, nuestra responsabilidad ante los migrantes y los de origen migrante que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Y son ambas de esas perspectivas de lo que las diásporas pueden hacer para nosotros y viceversa lo que han informado nuestro abordaje a esta cumbre y sus resultados. Y me parece que hemos logrado mucho en los últimos días y quisiese agradecerles a todos por sus contribuciones. Voy a pasarle la palabra a la directora general de la OIM, Hugoche Daniels, para que pueda seguir adelante, donde yo lo he dejado. Muchísimas gracias, ministro Brofi. Excelencias y debo decirlo, amigos, en los últimos días y en las últimas semanas, nosotros como la OIM hemos tenido el honor y el placer de trabajar con nuestros socios en el gobierno irlandés para poder apoyar y facilitar unas discusiones activas y bien vivas sobre el papel importante y cada vez más reconocida de la diáspora como actores de desarrollo y humanitario. Hemos oído su perspectiva a través de las consultas regionales que tuvieron lugar en los últimos meses en los que surgieron temas en común. Hemos trabajado con las delegaciones aquí reunidas en el espacio virtual para ir juntando los puntos en común a los puntos estratégicos que conforman en la declaración para ir trazando el camino, para ir moldeando los objetivos 19 juntos, el objetivo 19 del Pacto Mundial sobre la Migración. Quiero hacer hincapié en el hecho de que ha habido muchísima negociación activa entre anoche y ahora mismo y que nos ha llevado a este punto. El tema con la negociación y llegar al consenso es que uno nunca llega a tener un 100% de lo que quiere todo el mundo, pero sí se llega a tener lo que es más importante para todos en este documento. Y yo sí quisiera apreciarlos a todos sus esfuerzos y su compromiso con el consenso en este sentido. La agenda futura y la manera participatoria y colaborativa en la que se ha llegado a esta agenda, quiere decir que tenemos que multiplicar y acelerar nuestras acciones apoyando al objetivo número 19 para apoyar los y abordar los problemas que hemos identificado. Se ha hablado de la contribución de la diáspora más allá de las remesas. Hemos hablado de manera larga y tendida de cómo involucrar a la diáspora en los procesos nacionales. Ustedes han hecho hincapié en la importancia de entrar en contacto con la diáspora de segunda y de tercera generación. Y paro diciendo nosotros, no, pero en verdad son ustedes todos los que están aquí reunidos y online. Tampoco nos hemos ido evitando ni esquivando los temas de racismo, xenofobia, etcétera. Y yo creo que eso refleja la realidad de la situación con la que lidera nuestra diáspora. Pero lo que es todavía más importante es este compromiso a trazar el camino a seguir. A pesar de los retos y reconociendo el potencial extremo que se podría llegar a aprovechar desde la diáspora. Entonces, este es un momento bien emocionante. Es el primer paso de una nueva manera de ver a los migrantes y las comunidades de migrantes y de la diáspora y nuestro trabajo para empoderarlos. No tan solo por la óptica de sus esfuerzos individuales, sino a través del potencial de una cooperación amplia, con una base amplia. Esto es nada más que el comienzo y tenemos muchísimo camino que trazar y trabajo que hacer. Pero creemos que estamos sentando una buena base para esta colaboración hoy día. Y habiendo dicho esto, quisiera reiterar mi apreciación. Quisiera apreciar a todos los delegados que han dado de su tiempo en persona y en línea para formar parte de este proceso y para participar en este momento. Claro está que tenemos que agradecer de forma especial a nuestros anfitriones irlandeses sin la generosidad y la dedicación de quienes no sería nada de esto posible. Yo personalmente, hablando desde el papel en el que me encuentro hace poco, yo estoy muy a favor de parte del director general de reiterar el compromiso firme de la OIM de apoyar lo que hemos acordado. No tan solo en este documento, sino que también lo que nos hemos acordado, que vamos a ir adelantando al foro internacional de la revisión de la migración internacional, el FEMI, en mayo de este año. Y para asegurarnos que con la diáspora vamos a estar bien encaminados para el desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.